Marinera limeña, Hugo Romero, marinera y más. Cuéntenme palmas para ellos, por favor. Como una y una son dos, como una y una son dos, caramba si cómodo por las morenas me muero, caramba si cómodo por las morenas me muero. Y por las blancas también, lo blanco lo hizo un platero, caramba si cómodo por las morenas me muero, caramba si cómodo por las morenas me muero, caramba si cómodo por las morenas me muero. Y por las morenas me muero, caramba si cómodo por las morenas me muero, caramba si cómodo por las morenas me muero. Bella pintura, 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 ¡Anda, córreme y diles que llegaron los ardiles! Y como suenan esas palmas acompañando esa resbalanza. ¡Muéle, muéle, bonito! ¡Anda, córreme y mumba porque tiene mucha sal! ¡Ella me hace delirar! Si a la ventana se asoma, ay, toma, ay, toma! Dame tu tripo, paloma, granito de los sal. ¡A salero, ven! ¡A salero, ven para acá también! ¡Eh! Para que con tanto empeño me andaba solicitando Me gusta donde bailar, me grita del corazón Como no le haces estar con guitarra en contasón Me gusta donde bailar, me grita del corazón Como no le haces estar con guitarra en contasón Para que con tanto empeño me andaba solicitando ¡Palmas! Para Gai y Antonio lo dudo robar marinero y más ¡Palmas! Este es el Perú, señores ¡Vive el Perú! Y así es Esta es una marinera jimeña Como solo